hola hola cómo están espero que se encuentren muy muy bien mi nombre es laura estamos en walmart y prichos en gregorio zuna en ciudad valles del estado de san luis potosí empezamos este hermoso recorrido en diferentes tiendas por aquí estamos ya en prichos y se van a encontrar este hermoso monedero para las nenas el estampado es muy tierno está en tres diseños diferentes también está en color azul con el estampado del tigre la correa es larga les va a facilitar mucho su uso por aquí tenemos el molde para las empanadas es de plástico y también están los moldes de silicón para los cubitos de hielo en forma de osito de leoncito también está en color amarillo y por aquí tenemos estos moldes tienen la forma como de gelatina o de flan están súper lindos miren qué diseño tan hermoso también está en color morado y por aquí me encontré los moldes de silicona en forma de corazón en color moradito vienen seis piezas tienen en su costalito y por aquí tenemos estos increíbles vasos en forma de lata son de plástico miren qué preciosidad son súper fáciles de lavar están súper hermosos vienen de un tamaño chico por tan sólo 22 pesos recuerden que todo lo que van a encontrar aquí en prichos es con un costo de 22 pesos por aquí nos encontramos ya los maceteros para la temporada de primavera miren qué dice mi textura tan hermosa si pesan un poco son de cemento chicas y por aquí tenemos este otro diseño en forma de costalito miren qué bonito luce realmente hermoso con la textura a un lado tenemos estos otros floreros en diferentes colores moradito anaranjado verde menta rosa mexicano y también tenemos estos floreros en forma de taza son de cerámica y qué diseño tan bonito por aquí ya estamos viendo los joyeros de unicornio y también llegaron estos hermosos joyeros para el día de la pascua el conejito se le despegó más bien dicho por aquí ustedes pueden hacer una manualidad comprar dos o tres joyeritos y pueden quitarle fácilmente el conejito y ponerlo en un contenedor que para el café que para el azúcar creo que es una muy buena idea si ya contamos con los contenedores y no queremos gastar más por aquí nos vamos a encontrar estos vasos ya son los últimos dos que yo me encontré bien con la tapa en forma de estrella el estampado es de animalitos y viene con flores con palmeras el cocodrilo la jirafa el elefante el chango con su banana por aquí estamos viendo ya las portabelas en color blanco con diferentes diseños por aquí tenemos esta portabela de san valentín 2024 con corazones y puntitos también está con el mismo grabado de estrellitas miren cámara no capta muy bien sobre todo por la luz chicas que aquí me estaba fallando un montón en esta parte tenemos las macetas de cerámica en tonos muy suaves en color rosa morado tienen este hermoso diseño como un estilo francés un estilo muy vintage me encanta como es el diseño se ven súper lindas en estos tonos y también tenemos las portabelas en tonos metálicos plateado dorado oro rosa también no se pueden quedar atrás los floreros en esta misma gama de color y por aquí estoy viendo esta portabela o este florero que está súper lindo me gusta mucho el diseño que tiene la textura el vidrio es súper grueso lo van a encontrar en color verde anaranjado y también tenemos esta jarrita que la capacidad viene siendo más o menos de un litro y medio a dos litros y por aquí tenemos una gama de portarretratos para decorar nuestros espacios ya nos pasamos a walmart y nos encontramos más novedades para la organización de nuestro hogar la panera tiene un costo de 699 y por aquí tenemos este hermoso contenedor que es de plástico en color blanco con la tapa de bambú en 185 pesos y por aquí para la cocina tenemos en 135 pesos para el rollo de papel miren qué bonito también es de plástico en color blanco viene con su base de bambú está muy bonita chicas para darle como esa sutileza y ese diseño que estamos buscando en nuestro hogar y también tenemos la charola giratoria que es de metal con madera y se ve espectacularmente hermosa viene de muy buena capacidad y viene con una división tiene un costo de 409 y también tenemos esta belleza en 265 pesos para poner la manzanita que la perita miren esta canastita que es súper resistente es de metal en color negro y viene con este diseño tan hermoso el asa es de madera esta otra cesta es más útil el diseño también es de metal en color negro viene en el asa con este hermoso diseño de madera que está espectacular no tiene precio chicas y aquí ya les estoy dando una vista de cómo está este estante en este segundo estante nos vamos a encontrar la cesta más grande de tejido natural con algodón en 185 pesos la cesta mediana en 165 pesos y la cesta más chica en 105 pesos los tonos son muy neutros muy cálidos son perfectos también para la temporada de verano creo que para todo el año quedan súper lindos y por aquí tenemos estas cajas organizadoras de cartón que viene con este estampado está muy bonito viene con su costo de 185 pesos por aquí tenemos esta otra cesta que ya les había mostrado al inicio del estante tienen un costo de 185 pesos y por último tenemos esta otra cesta que es de algodón en color plateado viene con el asa como de cuero están muy bonitas la calidad impresionante 10 de 10 les va a durar mucho tiempo creo que son perfectas para el control cargadores siento que quedan muy bien no tenían precio y se me pasó a ir al verificador ya nos pasamos al tercer estante chicas y por aquí me he encontrado este organizador con cuatro divisiones miren qué bonito una disculpa mi cámara desenfoca mucho por aquí también estoy viendo que tiene un costo de 35 pesos pero tengan mucho cuidado ya que yo me encontré muchos organizadores que el precio no era el correcto por aquí tenemos esta cajita tan hermosa es de plástico es apilable en color azul viene con el asa de silicona y se ve una monada miren aquí está el asa está preciosa y también por aquí tenemos los organizadores para los cajones de cubitos son cuatro cubitos está muy bonito el color no tienen precio y también está el de una sola cajita por aquí a un lado tenemos estas cestas de plástico que viene con esta gama de color esta cesta es la más grandecita y esta otra es la más chica y porque les digo que los precios no coinciden porque la cesta más chica tiene el costo de 49 y la más grande de 39 por aquí tenemos esta cesta de plástico en 145 pesos viene con muy buena capacidad súper grandecita el diseño está muy bonito como pueden ver tiene una textura increíblemente hermosa por aquí estamos viendo este otro organizador más alargadito que viene con ranura se ve muy bonito las estas no cuentan con el precio al igual que estas otras estas tampoco tienen el precio viene con gancho está muy bonita la pueden estar llevando de un lugar a otro ya que el plástico es resistente en esta parte tenemos esta otra cesta rectangular que cuenta con su tapa la textura es de tejido está muy bonita y tampoco tiene el precio todo este estante tiene organizadores en color azul por aquí tenemos esta otra cesta más grande con tapa el plástico es súper frágil eso sí tiene un costo de 235 pesos por aquí tenemos esta caja con ventana en 125 miren está muy bonito viene con este estampado espero que se pueda ver muy bien en el vídeo está hermosísima si viene de buena capacidad y por aquí en 105 pesos tenemos este organizador con tres piezas es un ser de tres piezas vienen en forma rectangular y por aquí estamos viendo más organizadores en 105 pesos van a encontrar esta cesta de plástico que es colapsable está muy bonita viene de muy buena capacidad como ustedes pueden ver si viene súper grandecita la caja ya nos pasamos al cuarto estante van a encontrar este cajón es un mini cajón en 25 pesos y por aquí tenemos también este otro cajón en 85 pesos que es de un tamaño medianito miren para organizar herramientas siento que son perfectos miren qué bonitos también pueden estar ocupando estas otras cajas que son de plástico en 95 pesos vienen con tapa el diseño es muy sutil y elegante se ven muy bonitas en color blanco por aquí tenemos estos organizadores para la cocina en 99 pesos de un litro viene con su tapa en color blanco y su casa medidora en esta parte tenemos las de 2.3 litros en 129 miren qué bonitas vienen también con su empaque y por aquí tenemos de 1.8 litros que también tiene un costo de 129 pesos van a encontrar este organizador muy económico en 15 pesos para organizar brochas este otro también es muy económico en 25 pesos cuenta con seis espacios para organizar accesorios ya nos pasamos al quinto estante chicas y por aquí tenemos estas bellísimas cestas de plástico en 89 estas otras también tienen el mismo precio en 89 están muy bonitas y miren vienen rectangulares así es como viene la capacidad están bien bonitas vienen con orificios circulares y miren qué belleza estas otras tienen el mismo diseño y el mismo precio en 89 está muy bonita esta cesta a un lado tenemos esta otra opción en 89 pesos la textura de afuera está súper hermosa viene de forma rectangular así es como viene la capacidad y por aquí no nos podemos quedar atrás con esta otra cesta en 89 pesos cuenta con su asa con la tapa a un lado tenemos las cajas de cartón en 125 estas cajas organizadoras que vienen con este estampado en la parte de abajo tenemos estas otras cestas más grandes en 235 pesos cuenta con su asa y también con su tapa por aquí nuevamente nos volvemos a encontrar estas cajas organizadoras apilables apilables que son de plástico con esta misma gama de color miren qué bonitas tienen un costo de 129 pesos aquí está el precio chicas miren tenemos varias opciones que es lo más hermoso de walmart que nos da muchas opciones para organizar para decorar por aquí tenemos este organizador multiusos de tres divisiones y por aquí tenemos esta cesta que es súper grandísima miren bueno no tanto pero si es grandecita en 89 pesos en 35 pesos esta cesta que viene con su gancho miren qué preciosidad y por aquí tenemos esta otra cesta de tejidos naturales en 145 y nuevamente nos encontramos más estas en 89 pesos y por aquí les doy una vista de cómo está este estante y también se van a encontrar esta caja organizadora ese plástico viene con su tapa es rectangular y por aquí estamos viendo las mismas cestas pero en este otro color en 85 pesos tiene el costo esta cesta miren qué bonita así es como viene yo se las muestro para que ustedes vayan viendo que sí que no les va a funcionar para su hogar también se van a encontrar este organizador con ventana en 125 pesos la caja con tapa en 125 pesos viene también con estampado y este otro organizador para cajón miren qué bonito aquí se puede apreciar para que ustedes lo puedan ver tiene un costo de 39 pesos es el más económico que me encontré y también por aquí tenemos esta otra cesta que está en 165 pesos las medidas son de 40 por 35 tenemos muchas opciones para decidir qué color queremos utilizar este 2024 para organizar nuestra casa por aquí tenemos la panera en color verde menta en 219 los moldes para galleta es un super mega combo los van a encontrar en color azul con rosa tienen un costo de 99 pesos cuenta con 30 piezas en color azul con rojo por aquí estoy viendo este molde de corazón en color rosa está muy bonito en 79 pesos me emociono mucho porque ya quiero ver qué es lo que va a llegar para este San Valentín también está en 2024 también está este molde de unicornio en color rosa súper grandísimo en 79 pesos este otro molde para la temporada de verano tiene el mismo precio y por aquí tenemos en 479 pesos este organizador de tres cajones miren qué bonito está el color súper neutro la combinación de plateado con lo transparente se ve espectacular este organizador se me hizo muy mono está súper lindo miren cómo viene de esta forma viene con su asa de madera trae 6 espacios para organizar tiene un costo de 135 pesos y así es como se ve se imaginan llevar sus productos de limpieza o de cuidado personal se ve súper lindo muy mono muy práctico y también está en un tamaño más chico que es este tiene cuatro espacios para llevar los productos que tú quieras de un lugar a otro está súper lindo y por aquí ya les doy una vista de cómo está este estante el precio de este organizador más chico es de 95 pesos sí chicas es de 95 pesos y por aquí tenemos más cestas de plástico en 95 se me hicieron súper lindas estas cestas la estructura que tiene el color qué linda cajita se me hace muy ideal como para el baño estar guardando los productos de aseo personal y en esta parte tenemos todas las cestas en 139 pesos ya se las había mostrado en un vídeo anterior y por aquí estoy viendo también que está este super mega combo dos cestas por 139 pesos miren toda esta capacidad que tiene está muy bien el precio excelente también estas cestas se las mostré en un vídeo anterior también nos vamos a encontrar esta cesta que es un poco más grande tiene un costo de 121 la calidad es media es perfecto para llevar el edredón el cobertor por aquí también nos vamos a encontrar en 245 este organizador de dos niveles en 165 pesos van a encontrar esta cesta que es de tela así es como viene el asa el color es un poco más subidito de lo que se ve en el vídeo está muy lindo el tono perfecto la capacidad super en 125 pesos se van a encontrar este cesto de basura muy práctico de utilizar tiene la capacidad de 11 litros en lo personal me ha parecido que es muy práctica super fácil de utilizar y también de lavar como que no te complicas tanto este otro contenedor de basura tiene un costo de 189 pesos con la capacidad de 8.5 litros por aquí tenemos el cubo para organizar en 95 pesos viene con este estampado y también está este otro en 39 pesos también se van a encontrar estos mini botes de basura en 49 pesos están muy bonitos vienen en tono morado vienen en su empaque se ven muy curiosos y por aquí tenemos este organizador de tres cajones el plástico es súper resistente la capacidad está súper bien chicas los cajones no vienen tan chicos si le cabe un montón de cosas tiene un costo de 225 pesos la cesta de tela en 165 y mis favoritas son estas hermosas cestas de tejido natural el color es espectacular es natural se ven divinas en físico se ven espectaculares tienen un costo de 145 pesos y esta otra cesta que viene con su tapita muy mona también es de tejido natural esta cesta tiene un costo de 145 pesos está muy bonita me gusta que el tejido sea natural el tono muy natural me gusta que viene con lacitos como muy romántica miren es perfecta para estar aquí organizando todos los productos personales o de papelería miren que hermosa está es bellísima en físico se ve preciosa y por aquí tenemos esta otra cesta que es de plástico en forma rectangular miren está bien bonita por aquí les muestro cómo es que viene miren así es como viene tiene un costo de 35 pesos el precio está realmente muy bien y por aquí tenemos estos organizadores multiusos miren qué diseño tan bonito el color es un amarillo muy bajito en 399 se van a encontrar estas otras cestas que están súper grandes en esta misma gama de color son súper prácticas y fáciles de utilizar son una monada también me gustó mucho el color la estructura que tiene en 169 pesos se van a encontrar esta caja con ventana está muy precioso el estampado que tiene miren la combinación de colores preciosa por aquí tenemos este otro organizador que es un set de tres piezas viene esta caja organizadora de forma rectangular súper ideal para los cajones en 105 pesos también tenemos este otro cajón que solamente viene una pieza por tan solo 39 pesos viene con la misma gama de color por aquí nos encontramos todas estas herramientas de organización en este hermoso color en 35 pesos se van a encontrar este organizador con tres cajones y también se van a encontrar esta otra cesta en 85 pesos que la calidad es súper excelente miren esta es la misma cesta de arriba la estructura súper genial viene con orificios la textura increíble tiene un costo de 85 pesos la calidad muy bien chicas y también se van a encontrar esta otra segunda opción que la verdad está súper 10 de 10 el plástico es súper resistente vamos a buscarle el precio por aquí estoy buscándolo y miren por aquí en la esquinita está tiene un costo de 169 pesos y también se van a encontrar en 85 pesos este combo de 30 piezas de pinzas para la ropa en color rosa azul miren así es como viene el set y también por aquí tenemos el rodillo quita pelusa en 29 pesos viene con esta misma gama de color de este otro lado del estante se van a encontrar los cestos colapsables de rayo mcqueen toy story por tan solo 185 pesos y también se van a encontrar los cubos organizadores en 119 pesos con la misma temática en 49 pesos se van a encontrar estos hermosos cestos de rayo mcqueen para los nenes y por aquí yo ya les estoy dando una vista de cómo es que se ve todo este estante especialmente para ellos para tenerles todo muy lindo su recámara sus espacios y por aquí en 1109 se van a encontrar este contenedor de basura de acero inoxidable su capacidad es de 30 libras y está muy hermoso chicas la verdad que luce bastante estético muy elegante muy sofisticado ideal para pasar desapercibido en 409 se van a encontrar este tendedero expandible que es perfecto para los espacios pequeños en 130 se van a encontrar estos organizadores de plástico que vienen con su tapa el plástico es súper resistente me gusta mucho la combinación de blanco con el gris les comparto que yo ya organicé todas las decoraciones de navidad también quité el árbol ya vi qué decoraciones me voy a quedar para este 2024 cuáles son las decoraciones que ya van a salir de mi casa ya estoy haciendo una depuración para este 2024 y estoy muy emocionada